Llamada es nada más para invitarte Pero esta vez como amigos te invito a salir conmigo y tomarnos un café Perdonas si me atreví a molestarte Pero es que yo necesito hablar contigo un ratito Después te digo de qué Te prometo que jamás puedo emparte Si en un tiempo nos quisimos y después nos aprendimos Para qué hablar de los dos Hablamos de tu futuro Me prometes nunca odiarme Te doy un beso de amigos Y nos decimos adiós Aunque yo sienta que muero Porque todavía te quiero Pero ese ya es mi problema Pero si vives conmigo Y quedamos como amigos Es más liviana mi pena Por eso es que yo te pido Como pide hoy en el mundo Su última voluntad Que nos veamos un ratito Me das un beso de amigos Yo me quedo y tú te vas Y nos vemos Ahí vamos 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 Ahí es Ahí es la tradicional Ahora Ahora Cierto que no Aunque 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 yo sienta que muero Porque todavía te quiero Pero ese ya es mi problema Pero si vienes conmigo Y quedamos como amigos Es más Si me harán a mi pena Por eso es que yo te pido Como pide hoy en el mundo Su última voluntad Que nos veamos un ratito Me das un beso de amigos Y yo me quedo y tú te vas ¡Bravo! Ya se fue Ya se fue Ya 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 Ya